Zaira Cordero, originaria de Masaya, podría perder un ojo debido a una golpiza que presuntamente le propinaron agentes policiales. La doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENIT, dijo que este acto es condenable y que a pesar que no tiene ribetes políticos, se trata de la violación a los derechos de una persona. El esposo de la señora Zaira Cordero llamó al CENIT poniéndonos la denuncia y solicitando el acompañamiento para que se le investigue las causas por las cuales su esposa fue brutalmente golpeada sin ninguna razón y se encuentra en este momento en las salas de operaciones del centro oftalmológico aquí en Managua con un pronóstico reservado. Hasta dentro de una hora, cuando salga de la sala de operaciones, se podremos decir si le pueden salvar el ojo o se lo tendrán que estirpar. Esta agresión injustificada y brutal se inscribe dentro del contexto de la política brutal que desde hace muchísimo tiempo, que no empezó en el 18 de abril, ha venido impulsando la Policía Nacional en el proceso de descomposición que desde hace algún tiempo venía cayendo. Esta señora nos explicaban que es una estilista, tiene dos hijas o dos hijos menores, como ella misma lo manifestó, no tiene ninguna opción partidaria. Ella lo dice eso, buscando las causas por las cuales la agredieron, porque ya toda la gente, fíjense bien, tiene interiorizado que a los que tiene objetivizado, a los que persigue y trata de matar la policía, es a los perseguidos políticos, a los escarcelados, a sus familiares y a toda la persona que siente contra este régimen brutal y represivo. Entonces el CENIR va a darle este acompañamiento, vamos a esperar. Todavía su esposo se encuentra en el centro oftalmológico, que el día de hoy fue rodeado por tres patrullas de policía con más de 20 antimotines. Además que se ejerció una persecución, un hostigamiento dentro, en contra de nuestra colega María José y en contra del esposo. La doctora Vilma Núñez dijo que este caso es uno de los cuales se presentaban a diario en la oficina del CENIR en donde denunciaban a las autoridades policiales. Para Noticias 12, Castalia Zapata.